Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Gessa y hoy les traigo la review de la paleta Utopía de NYX que se las enseñé hace un par de hauls creo. Así que si quieren ver cómo he hecho este look y lo que opino de ella, queden saber el vídeo. Pero antes les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que le den like al vídeo si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, les dejo con el paso a paso para que vean cómo he hecho este maquillaje y lo que opino de la Utopía. Como han podido ver en el título y les he dicho en la introducción, vamos a estar haciendo la review de la paleta Utopía de NYX que les enseñé hace unos cuantos vídeos. Voy a estarla probando. Les voy a dejar a continuación unos swatches y unos primeros planos de la paleta. Aquí tenemos las dos primeras filas de swatches. Son súper súper bonitas. Aquí tenemos las siguientes dos filas. Son súper bonitas. Esta sombra de aquí me parece espectacular. Esta también. Bueno, bueno, creo que todas son una pasada. Aquí tenemos la tercera fila. También me parecen súper bonitas las sombras. En cuanto a los swatches, ya les digo que han hecho casi todas swatches muy, muy, muy buenos. Así que a ver cómo se trabajan en los ojos. Ahora que ya han visto los swatches y los primeros planos, ya las cejitas las tengo hechas. Las llevo hechas con el Brow Ultra Slim de Maybelline. Ya voy a comenzar a maquillar los ojos. Ya les he dicho que tengo las cejas hechas con el lápiz Ultra Slim Brow de Maybelline. Como prebase de sombras voy a utilizar el Concealant Fix de Revolucion. La paleta contiene 40 sombras en total, que me parece que está genial y su precio de venta original ronda sobre unos 40 euros. Yo, como les dije en el haul en el que se las enseñé, la compré rebajada. Creo que me costó sobre unos 18 o 20 euros más o menos. Así que con descuento se queda estupenda. Ya habrán visto los primeros planos, pero estos son los tonos que contiene. Este de aquí me llama muchísimo, muchísimo la atención, así que seguramente acabaré utilizándolo en el look de hoy. Voy a poner un poquito de wasi tape porque quiero que quede marcadito. Una vez puesto el wasi tape voy a seleccionar esta sombra de aquí para sellar la prebase. Voy a coger esta sombra lila de aquí y la voy a aplicar en la parte interna del párpado fijo con un pincel bastante preciso. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora voy a coger esta sombra moradita de aquí y la voy a aplicar a continuación del lila que apliqué antes. Para que se haga un degradado y un difuminado bonito. Con un pincel limpio de difuminar voy a ayudarme a difuminar aquí arriba los bordes. Hago lo mismo en el otro ojo. Vuelvo al lila más clarito para difuminar aquí este corte y que se integre todo muy bien. Hago lo mismo en el otro ojo. Ahora voy a coger esta sombra moradita más oscura de aquí y la voy a aplicar en la V externa. Primero depositamos el color y luego ya vamos difuminando. Muy bien. La verdad es que las sombras están funcionando súper bien. No me está costando nada trabajar con ella y me está gustando mucho cómo está quedando el resultado. Hago lo mismo en el otro ojo. Difuminamos los bordes. Voy a estar haciendo un cut crease. Ha llegado el momento de romper un poco con los morados y voy a utilizar esta sombra de aquí. Que es la que les dije al principio que me llamaba muchísimo la atención. Y la voy a estar aplicando en esta zona central del párpado móvil donde hemos hecho el cut crease. Esta sombra se aplica mejor con el dedo. Voy a proceder a aplicarla con el dedo. Ahora sí que en la parte superior la voy a aplicar con el pincel para tener más precisión a toquecitos sin arrastrar. Es súper súper bonita esta sombra. Me encanta. En la parte más interna del párpado voy a estar aplicando esta sombra de aquí a aquí. ¡Qué bonita! Es súper bonita esta sombra también y se aplica perfectamente con el pincel. La montamos un poquito sobre la verde dorada que aplicamos anteriormente. Entre la sombra verde satinada brillantita y la mate morada que aplicamos antes voy a aplicar esta de aquí. Aquí justo en el corte para integrarlo todo. Y ahora reaplico la morada mate para integrar y difuminar todo muy bien. El eyeliner lo voy a estar haciendo con esta sombra de aquí que es negra. Es bastante bastante negra. Tiene muy buena pigmentación. Y lo vamos a ir difuminando con la sombra morada que llevamos dentro. Aquí en la línea de pestañas sí que lo vamos a dejar un poquito marcadito. Hago lo mismo en el otro ojo y vuelvo. Las sombras han tenido un poquito de caída lo que es la sombra de glitter. Lo voy a estar limpiando. Voy a seguir con el maquillaje de rostro a cámara rápida. Lo que es la preparación de la piel. Prebase, base, corrector y polvo. Y vuelvo para acabar los ojitos. Seguir para ver en el tiempo el maquillaje como la que es el maquillaje. Hay un actor que escrícara rápida. La situación intencional. La situación es másGHV probable que no es el arresto. Y que en mi caso, a través de la tierra además de la piel. Lo que es el maquillaje grande también tiene posibilidad. Hoca lo que es el hurac 만들ada. No puedes ver en Voy a continuar con la parte inferior de los ojitos Voy a estar utilizando esta sombra moradita de aquí Que es la más oscura que utilizamos antes Y la voy a aplicar en la zona más externa del párpado inferior Hago lo mismo en el otro ojo Voy a aplicar un poquito de la negra Aquí en la zona más externa Para integrarlo con el eyeliner que hicimos arriba Voy a coger esta de aquí La voy a aplicar a continuación de la que aplicamos antes, la moradita Y vamos difuminando Voy a aplicar la morada más clarita Esta lilita de aquí en la parte interna que nos ha quedado libre Aquí en esta zonita de aquí Difuminamos Y vamos integrándola toda con las anteriores Ahora voy a aplicar esta de aquí En la zona del principio del párpado inferior Entre el lagrimal y el principio del párpado inferior En el lagrimal voy a aplicar esta sombra de aquí También es súper súper bonita Y la llevo un poquito hacia abajo En la línea de agua inferior voy a estar utilizando este lápiz de Constant Carrol Voy a continuar con el resto del maquillaje de rostro Y las pestañas a cámara rápida Y vuelvo para enseñarles el resultado final Y darles mi opinión sobre la paletita Y la lleva bastante a esa Gracias por ver el video. Este es el resultado final del maquillaje. Bueno, ¿qué les digo de la paletita? Como pueden ver este es el look que ha quedado. A mí me ha encantado el resultado. La verdad es que me ha flipado muchísimo. Me parece que se han trabajado las sombras súper bien. Han quedado súper integradas unas con otras. Han trabajado espectacularmente. No me han hecho parches. He utilizado bastantes sombras para poder tener una opinión más formada en cuanto a la manera de trabajarlas y demás. Y estoy súper contenta, de verdad. Yo ya tengo la Suerba It. Ya la tenía en mi colección. Y me había gustado muchísimo. Por eso cuando vi esta de descuento la quise comprar también. Porque yo ya sabía que iba a funcionar bien. Se la había visto a mi amiga Andy en su canal. Y la había funcionado súper bien. Entonces decidí comprármela. Como les estaba diciendo, se han trabajado las sombras súper bien. He puesto aquí la verdosa esta con reflejos dorados. Que me llamaba muchísimo la atención. Es una de las sombras que más me gustaba de la paleta. Y he integrado morados, lilas, el negro. También lo he puesto por ahí. Para ver qué tal se trabajaba. Otro verde más clarito. Estoy súper contenta con el resultado. Como les digo. Estoy súper contenta con el resultado. Si quieren otro maquillaje con ella. Déjenmelo en la cajita de comentarios. Que seguramente se vendrán más looks con ella. Porque es súper bonita. Se trabaja súper bien. Las sombras son súper súper cremosas. Tienen una textura súper agradable. Y como les digo. Se ha trabajado súper bien. Y relación calidad-precio. Espectacular. Tienen 40 sombras. Su precio original. Como les dije antes. De venta. Está sobre los 40 euros. Pero se suele encontrar bastante con descuento. Si les gusta este tipo de tonos. Y la pillan con descuento. No se lo piensen. Porque es una paleta de 10. Se trabaja espectacular. Tiene una pigmentación brutal. Espectacular. De verdad. Es que solo me van a escuchar decir súper súper bien. Espectacular. Y todo eso. Porque estoy encantada. De verdad. Es que me ha dejado con la boca abierta. El resultado del maquillaje de hoy. La verdad es que estoy con la boca abierta. Porque yo sabía que podía quedar bonito. Pero no esperaba que fuera a tener este brillo. Y de verdad es que estoy con la boca abierta. Me encanta el resultado. Me encanta como ha quedado la combinación de ambos tonos. Entre morados y ese verde. De verdad. Estoy alucinada. Me encanta el resultado del maquillaje de ojos de hoy. Y como les digo. Súper recomendada esta paleta. La verdad es que vale muchísimo la pena. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado ver esta review. Si es así. Ya saben. Suscríbanse en el botoncito rojo. Si aún no lo han hecho. ¿A qué están esperando? Para que no se pierdan nada del contenido. Que se sube por aquí. Denle like a este vídeo. Si les gusta este tipo de contenido. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cuando se suba vídeo nuevo. A este canal. Coméntenme en la cajita de comentarios. Díganme si les ha gustado el maquillaje. Si les ha gustado la paleta. Si quieren ver más look con ellas. No sé. Me pueden dejar en comentarios. Lo que ustedes quieran. Les dejaré saliendo por aquí por pantalla. Mi cuenta de Instagram. Para que vayan y echen un ojito. Que por ahí les comparto muchas cositas. Les comparto ofertas. Les comparto sorteitos. Que voy encontrando por allí. Muchas, muchas cositas. Fotos. De todo. Por ahí les comparto de todo. Por eso les digo que vayan a seguirme por allí. No sé a qué están esperando. También les dejaré mi TikTok en la cajita de información. Por si quieren ver lo que subo también por allí. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Besitos. Adiós. 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 ¡Gracias!